La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Nos acompaña a nuestro caminar. Estamos en este tiempo ordinario. Hoy, la palabra del Señor con la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, del 8 al 15. Querido hijo, acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel porque no puede renegar a sí mismo. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles que sólo sirven para perdición de quienes las escuchan. Queridos amigos, más claro que esto, el agua ya es a través de esta carta tan linda de San Pablo. Siempre a este muchacho, a este joven, a Timoteo que está al frente. Primero, recordar que el que lleva adelante la comunidad es Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Y entonces, sobre todo también al decir que es descendiente de David, le está diciendo recordate que nosotros estamos compartiendo en nuestra vida carnal, en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida de pueblo, es una resurrección pero que está encarnada. Por eso es descendiente de David. Entonces tenemos que llevar también en consideración este elemento. A Nilaña Mañante, Pedro, a Teyacán Angelito, a Dayayé Yaguay, que había sido también Somos Limitados, pero que tenemos que hacer caminar esta promesa de Dios, donde nosotros nos esforzamos y luchamos para que la gracia de Dios también pueda redundar en beneficio nuestro. Esta es la buena noticia que yo les predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechón. Y lo más lindo, pero la palabra de Dios no está encadenada. Queridos amigos, La palabra del Señor que tiene que llegar al corazón y a la vida de todos nosotros. Y a Yaguay que en la upea, ¿verdad? Por intercesión también de Pablo, este gran evangelizador. ¡Ay de mí si no evangelizaras! Toma ese beñan de abritu, un beñan de leco bebe, para tener una nueva vida, un nuevo país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mamá. Amén. 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 Gracias por ver el video